El día de ayer, a solicitud de la Fiscalía de Narcotráfico de Villa Carlos Paz, a cargo del doctor Ramírez, se procedió la detención de una persona de nacionalidad peruana, que tenía orden de detención de dicha fiscalía, a raíz de una investigación que ellos llevaban a cabo por venta de estupefacientes. Desde la Policía Federal detuvieron a un narcotraficante peruano que era intensamente buscado, estaba prófugo y vivía en Argentina desde hacía 10 años. Esta persona tiene frondosos antecedentes policiales y tiene una peculiar característica física que perdió su oreja derecha. Se requirió a Perú los antecedentes que tengan en ese país, hasta ahora eso es parte de la investigación que se está llevando a cabo. ¿Hacía muchos años que esta persona vivía acá en Argentina? Sí, vive hace varios años y ya tiene documento argentino. Y fue un requisito fundamental por lo cual logramos su detención a través de un trabajo que se hizo en conjunto con la gente de migraciones, que poseen un registro muy detallado de las personas de otras nacionalidades. Él procedió a mudarse de varios domicilios hasta que fue detectado en uno de los domicilios. Parte de la investigación se logró determinar que esta persona tenía un rasgo físico llamativo, que era que le faltaba una oreja y eso que llevó a los investigadores a dar con estas personas. Gracias. Gracias.